bueno pues ya estamos aquí en cinema 4d si tenemos arnold instalado veremos dónde dónde se encuentran estas nuevas funcionalidades de este motor de render vamos a irnos a la sección de plugins y veremos que hay una nueva categoría que se llama c4 de tu a esto es señal de que se han instalado correctamente los módulos así que por esta parte ya sabemos dónde se encuentran estas opciones de arnold y también nos vamos a encontrar que hay en preferencias de render en render settings una nueva sección aquí llamada a no render con todas las opciones que podemos sacar tocar de este de este motor qué es lo que vamos a hacer ahora bueno vamos a condicionar el layout para poder trabajar de una forma un poco más cómoda vamos a coger y vamos a recondicionar esta sección de la derecha vamos a pasar estas pestañas a la parte superior tanto estos como estas ya lo que vamos a hacer también va a ser mover los atributos a esta parte de la derecha y las capas también a esta parte de la derecha veis que ahora se ha puesto este modo sección vamos a ponerlo en modo pestaña convertir tab y vamos a llevarnos layers encima de atributos para tener aquí en las layers la ventana más importante que vamos a tener de arnold es la ventana de ipr con la que vamos a poder ver lo que estamos haciendo con el motor para es para invocar la vamos a los plugins cinema 4d y la llamamos está aquí ipr window esta ventana de ipr son pues el resultado del renderizado de este motor vamos a colocar esta sección aquí abajo aquí y también vamos a coger y ya que estamos vamos a llevarnos todos estos botones de aquí para no tener que estar haciendo todo el rato al menú aquí abajo vamos a hacer la ventana o la sección flotante y una vez que es flotante arrastramos desde la parte superior vamos a colocar aquí a la derecha también para que no sea más cómodo utilizar arnold en cinema 4d me voy a llevar las preferencias de render aquí voy a llevar a aquí exacto pues ya lo tengo aquí todo puesto ahora podemos acondicionar esto como queramos yo ya tengo el layout creado os lo dejaré para que lo descarguéis es este de aquí arnold layout donde ya tengo los espacios distribuidos como me gustan otra cosa que podemos hacer para intentar ganar un poquito más de espacio ya que el espacio de este vídeo es un poco pequeño son 1080 vamos a poder poner estos iconos de una forma más reducida para estos vámonos encima de cualquier icono y con size y le ponemos por ejemplo me tamaño medio lo mismo podemos hacer en los iconos de la izquierda y también podemos hacer lo mismo en los iconos de los materiales y le damos edit y medio microns por ejemplo pues así ya lo tenemos todo configurado para poder empezar a trabajar con arnold render